Nosotros, cuando ponemos limitaciones, las ponemos como planificadores. Como planificadores tenemos que tener la absoluta claridad de qué cosas se me pueden poner en el campo. Y las limitaciones tienen que ser estrictamente metodológicas o técnicas, y yo debo vincularlas desde antes. ¿Qué pasa si yo no vislumbro estas limitaciones cuando empiezo, o sea, antes de empezar la investigación? Cabe la posibilidad de que cuando haga la investigación, no pueda terminarla, no pueda concluirla, simplemente no hay tesis. Comentaba el caso de una autoridad que quería hacer un mapeo nacional, un remapeo de todo el Perú, con la finalidad de comparar esa cartografía con la que ella tiene, para ver eficaces, etc. Y bueno, simplemente esta persona perdió el poder, no continuó y no pudo concluir sus tesis. Porque surgió una limitación que él no prescribió. Entonces una de las características de las investigaciones es que usted debe hacer una investigación a su alcance, pero en el más llano nivel de poder. No debe influenciar poder político, ni poder técnico, ni poder económico. En el plano donde trabajan, en el lugar donde están, de manera cotidiana, de manera constitucional, de manera corriente, ustedes deben hacer una investigación que demuestre o no causas o consecuencias de la cultura. Y entonces, al hacer esa investigación, ustedes tienen que medir sus capacidades, medir los recursos técnicos que requieren. Cuando ustedes levantan información, por ejemplo, antecedentes o investigaciones, y encuentran que la mayoría de las investigaciones tienen problemas de diseño, la mayoría son descriptivos exploradores, en el que usted va a hacer un caso control, un acuerdo, un experimento, y la mayoría son simples, la limitación es esa. Existe poca comparabilidad debido a las investigaciones encontradas, son de un carácter, digamos, de bajo nivel científico metodológico. ¿Entienden? O sea, las limitaciones se tienen que poner a priori. Sí o sí. Profesor, no sabemos qué limitaciones se nos van a presentar. Todas las limitaciones que se presenten en su trabajo de campo, o todos los problemas que tengan, tienen que solucionarlas. Todos. Por ejemplo, aplicamos una encuesta, casa por casa, y lamentablemente no encontramos a las personas en sus casas. Por ejemplo, hace tiempo hice una investigación en adolescentes de comas, y resulta que fuimos a buscar casa por casa a los adolescentes de comas. Y lo más interesante es que los adolescentes de comas no estaban en sus casas. De 4 de la tarde a 10 de la noche jugaban fulbito los hombres y las mujeres bolas. Antes de la era del Facebook, obviamente. Antes de la era de los videojuegos, que empezó en el año 2003, 2004. Entonces, obviamente, nosotros en el campo tuvimos que cambiar la investigación, y en vez de ser casa por casa tuvimos que irnos a las canchitas, a las losas deportivas, a tratar de hacer la investigación y entrevistar a sus jóvenes. Entonces, obviamente, ese es un problema de trabajo de campo. Es un inconveniente en el campo de campo, porque es una limitación. Una limitación es aquello que no puedes comprobar. Por ejemplo, el nivel de la calidad de las investigaciones de los otros con las que tú comparas tu trabajo. No puedes comprobar, las investigaciones ya están hechas. Otro nivel, otra investigación, o que se diga otra limitación puede ser el hecho de que tú identifiques o determines que el tamaño de tu muestra no puede ser lo suficientemente grande. No, 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 no no. No, 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 no. No, no , no, no.